Érase una vez en un reino lejano, una reina muy triste porque no tenía hijos, y eso era lo que más deseaba en el mundo. Una mañana, la reina bajó al lago para darse un baño. —¡Ah! Si al menos tuviera un hijo, ¡qué feliz que sería! —se lamentaba. De repente, una de las ranas que había en el agua saltó a tierra y le dijo a la reina, —Tu deseo será realizado y tendrás una hija en menos de un año. Lo que dijo la rana se cumplió, y en menos de un año el rey y la reina tuvieron una hija que les llenó de felicidad. Estaban tan contentos que decidieron hacer una gran fiesta. Invitaron a familiares, amigos y conocidos, y a las hadas del reino para que protegieran a su hija. Pero tenían un problema. En el reino había trece hadas, y en palacio solo doce platos de oro para que comieran, así que decidieron no invitar a una de ellas. La fiesta fue todo un éxito, y cuando finalizó, las hadas se acercaron a la niña para darle sus maravillosos regalos. La primera le regaló la belleza, la segunda la bondad, la tercera la simpatía, la cuarta la inteligencia. Y así fueron pasando el resto de las hadas, hasta que le tocó el turno a la última de ellas. Pero entonces, de repente, apareció el hada que no había sido invitada a la fiesta y estaba muy enfadada. Cuando tenga quince años, la princesa se pinchará con una aguja de hilar y desaparecerá. Y dicho esto, se marchó. La última hada, que aún no había hecho su regalo, dijo, El rey, para proteger a su hija, ordenó que se destruyeran todas las máquinas de hilar del reino. Así sería imposible que se pinchara. Los soldados cumplieron las órdenes, buscaron por todo el castillo, y destruyeron todas las máquinas de hilar que encontraron. Pasaron los años, y la princesa creció con todos los dones que las hadas le regalaron. Era bella, buena, simpática, y todo el mundo la quería. El día que cumplía quince años, la princesa decidió explorar ella sola todos los rincones del palacio. Llegó hasta una habitación, en la sala de la casa 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 de la casa. La torre más antigua del castillo, donde hacía muchos años que nadie entraba. Descubrió una extraña máquina que nunca había visto. Era una máquina de hilar que no encontraron los soldados cuando el rey ordenó destruirlas. Llena de curiosidad, la princesa se acercó para ver cómo funcionaba. En cuanto la tocó, se pinchó con la aguja y cayó dormida en un profundo sueño. El hechizo se extendió, y todos los que se encontraban en ese momento en el castillo también se quedaron dormidos. Durante cien años, creció una espesa vegetación alrededor del castillo que lo mantenía oculto y protegido. Un día, llegó un príncipe al bosque y preguntó a un anciano sobre la leyenda de la princesa dormida. El anciano le advirtió que era muy peligroso intentar llegar al castillo y que nadie lo había conseguido jamás. Pero el príncipe era muy valiente y, sin hacer caso al anciano, se abrió paso entre la vegetación para ir en busca de la bella dormiente. Con mucho esfuerzo, el príncipe consiguió llegar hasta el castillo. Había un gran silencio y todos los habitantes estaban dormidos. Recorrió el palacio hasta llegar a la habitación donde se encontraba la princesa dormida. Era aún más hermosa de lo que se había imaginado. Tan guapa que no pudo evitar acercarse y darle un beso. Al instante, el hechizo se rompió y la princesa se despertó y abrazó al valiente príncipe que la había salvado. Bajaron de la torre y descubrieron que el rey y la reina también se habían despertado junto con el resto de habitantes del castillo. El rey ordenó celebrar una gran fiesta, esta vez sin hadas. Y desde aquel día, el príncipe y la princesa ya no se separaron y vivieron felices por siempre jamás. Música 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 Música